Música Amigos productores, en la mañana de hoy les hablo desde el departamento de Córdoba Representando a la Universidad de Córdoba en cuanto a lo que nos compete en la asignatura de extensión pecuaria Hoy los venimos a instruir acerca de lo que son las gallinas ponedoras, la producción a bajo costo Entonces, comenzaré hablándoles y diciéndoles, o sea, una manera adecuada, sencilla y fácil De lo que es realizar una buena infraestructura en cuanto a las instalaciones Bueno, en cuanto a la posición de la nave La posición de la nave, debemos tener en cuenta que la posición de la nave es de oeste a este Entonces, ¿para qué se hace esto? Para que los vientos que penetren se lleven todos esos malos olores Y se lleven la alta patogenicidad que hay en el galpón Otra cosa, en cuanto al área, debemos tener en cuenta Que deben ser zonas que sean de buen drenaje Que tengan buena agresión Y por otra parte, tener buenas ascencias en las instalaciones Bueno, en cuanto a lo que es ya la infraestructura de la nave como tal Le voy a dictar unas medidas estándares Que debemos seguir, no al pie de la letra, pero sí respetando ciertas normas Entonces, la altura de la nave en la mitad Debe tener un promedio de 3.7 metros Lo que corresponde en la mitad Ya lo que son las esquinas Tiene que tener una altura de 2.5 metros Ya los horcones pueden ser en madera O pueden ser ya de lo que es cemento Bueno, no debe ser cercado con bloques Debe ser cercado con lo que es malla ¿Para qué? Para que le brinde una buena oxigenación a las gallinas Porque en el clima que estamos Predomina lo que es mucho los golpes de calor Entonces, de esta forma Las gallinas se van a oxigenar porque se van a ventilar más En cuanto a los techos de la nave Pueden ser de palma De zinc O pueden ser de tejado Siempre y cuando Se tenga una buena acencia Lo hacemos de palma Y porque hay vectores Que son factores de riesgo Siempre y cuando sea de zinc Debemos evitar que estos sean De mucha luminosidad Y ya uno de los mejores De más confort Es el del tejado Bueno, ¿qué más? En cuanto al piso El piso puede ser De cemento O puede ser de tierra Cualquiera de los dos está bien Siempre y cuando tengamos La acencia adecuada Bueno, en cuanto a la nave También se debe tener una inclinación Del 1 al 4% ¿Esto para qué? Para que drenen las aguas rápidamente Ya cuando se lave Si es que llueva O sucede Que ya se había mencionado anteriormente Debemos tener en cuenta Cuatro factores que son fundamentales Para tener una buena producción De gallinas ponedoras Tenemos La genética de los animales Esto nos ayudará A tener una mayor producción O una producción eficiente Alimentación Ya que si no le brindamos La alimentación adecuada A los animales Esto nos va a bajar la postura Y nos va a producir De manera eficiente Tenemos que tener en cuenta La sanidad Porque esto nos va a evitar Que tengamos problemas De enfermedades Y que estas siempre Estén sanas Y estén produciendo Y por último Tenemos el manejo Que es importante Para que estas puedan producir De manera eficiente Continuando con esto En el momento De que las gallinas Ingresen al galpón Previamente debemos tener Ya los bebederos Ubicados Y con agua fresca Para que estas al momento De ingresar Puedan consumir el agua Y puedan hidratarse ¿Por qué es importante el agua? Porque sin estas Ellas van a bajar El consumo De alimento Y si baja el consumo De alimento Bajará su postura ¿Qué debemos tener en cuenta De los bebederos? Hay que limpiarlos Todos los días Esto nos va a garantizar Brindarle un agua De mejor calidad Para evitar enfermedades Y para que siempre Estén produciendo ¿Cómo podemos O qué podemos hacer Si el agua No es de la mejor calidad? Podemos tratarlas Antes De suministrarse A los animales ¿Cómo? Podemos utilizar Cloro O podemos utilizar Sulfato de alumina Entre otras cosas Que podemos hacer Es tener en cuenta Siempre Los comederos Con la cantidad Necesaria De alimento Que requieran Estas gallinas Que estén Con los porcentajes De proteína Fibra Ceniza Humedad Y grasas Adecuadas Que le brindan Todo ese conjunto De nutrientes Que ellas necesitan Para la postura Deben contar Con el alimento Suficiente Y que este No se acabe Además de esto Debemos tener en cuenta La altura O la ubicación De estos Ya que nos va a facilitar Un mejor manejo Tenemos que tener en cuenta También Lo que son los nidos Donde estos animales Van a realizar la postura Ya que si tenemos Unos nidos De mala calidad Que no estén cómodos Que no sean anchos Que no sean confortables Estos animales Van a bajar Su postura Su producción Entonces Por esto es importante Tenerlos Bien ubicados En el tamaño Adecuados Y que tengan Un confort Para que ellos Puedan colocar Su postura De manera adecuada Hablando De manera general Tenemos que tener en cuenta La sanidad Limpieza Del galpón Tenemos que tener en cuenta También Cuando Otros Otras personas Intentan ingresar A la producción No es correcto Realizar esto Debido que Aquellas personas En la producción Pueden traer enfermedades Y pueden contagiar A nuestras gallinas ponedoras También debemos tener en cuenta Que Tenemos Dos producciones Tenemos una Donde están Completamente En confinamiento Donde es recomendable Recortarles el pico Para Aprovechar mejor El alimento Para que no lo desperdicien Tanto Y tengan una buena producción Además de que Vamos a evitar El canibalismo Entre ellas mismas Pero Si vamos a tener Un sistema De semi pastoreo Donde las gallinas Están primero Confinadas Y Del resto del día Salen a pastoreo No podemos Recortarles El pico Porque Esto va a dificultar Su alimentación Al momento del pastoreo Entonces Es algo que hay que tener Muy en cuenta Para que estas puedan Seguir produciendo Y puedan alimentarse De la manera correcta Bueno continuamos Los voy a instruir Un poco acerca De lo que son Los bebederos Y los comederos Donde se sitúan En el gastón Entonces Los bebederos Y comederos Se sitúan Por elevación Ponemos Un bebedero Por cada metro Y un comedero Por cada metro Debemos tener en cuenta Que los bebederos Y los comederos Deben estar A la altura Los bebederos Principalmente Deben estar A la altura Del ala O del dorso Un bebedero Cada 25 animales Si es en forma De torbo O de campana Y en cuanto Ya a los comederos Igual Uno cada 25 animales Ya como nos había Recalcado el compañero Ya es El agua es a voluntad Y las comidas Son a voluntad También Bueno Pasando un poco Acá Lo que son Las camas Los nidos Debemos tener en cuenta Que estos son En elevación En elevación De cuanto Mínimo De 50 centímetros Deben tener Un diseño Lo mejor Lo más adecuado Debe ser De 30 de ancho Por 30 de largo Y 40 de profundidad Y que Y que en cuanto A A la camita Del Del nidal Debe ser De viruta O debe ser De cascarilla De arroz Esto para que el animal Tenga un confort Un factor importante Para la producción De gallinas ponedoras Que hay que tener en cuenta Es la parte De la genética En la genética Tenemos Para este tipo De producción Que encontramos Tres líneas genéticas Una línea genética Que son las livianas Donde Encontramos La rock Y la red Una línea genética Que es la semi pesada Donde encontramos Este tipo de gallinas Que son Arco Y una línea pesada Donde encontramos La coca Hay que tener en cuenta Que estas líneas genéticas Bueno En las livianas Lo que se dedican Básicamente Es a la producción De huevos Se dice que estas gallinas Pueden alcanzar Un pico de producción Del 85 Al 90% Cuando hablamos De líneas genéticas Semi pesadas El tipo de producción Es menor Pueden llegar De un 75 A un 85% Y cuando hablamos De pesadas Más que todo Se dedican A la producción De carne Bueno Otra parte A tener en cuenta En el sistema De producción De gallinas ponedoras Es la clasificación Y comercialización De los huevos En cuanto A la clasificación Anteriormente Se evidenciaba Que se clasificaban Por la cáscara Por la yema Por el color Este De la yema También otra clasificación Que se le daba Es si era un huevo Fresco O si era Un huevo Que estaba sucio Un huevo Con cáscara Partida Pero Hoy en día Con lo que se cuenta Es con la ley NTS 1240 Que comenzó a regir Desde el 1 de febrero Del 2012 Esta ley Lo que dice Es que La clasificación De los huevos Se debe hacer Mediante el peso Y Tiene Una Una tabla Donde Los clasifica Que comienza Desde YUMBO AAA AA A B Y C Y lo clasifica Según los pesos Entonces tenemos Donde El huevo YUMBO Es un huevo Que pesa Mayor a 78 gramos El huevo AAA Es un huevo Que está Entre los parámetros De 67 A 77.9 El huevo AA Es un huevo Que se encuentra De 60 A 66.9 El huevo AA Es un huevo Que se encuentra Entre 53 A 59.9 A 59.9 El huevo B Es un huevo Que se encuentra De 46 A 52.9 Y el huevo C Es un huevo Que se encuentra De 46 Hacia abajo 46 gramos Ahora bien Porque es importante Clasificarlo Según esta tabla Debido a que Si lo clasificamos El valor Agregado De estos huevos Van a ser más Entonces por ende Los ingresos Van a ser más Un ejemplo Bien claro Es que tenemos Que si le damos Una clasificación A los huevos Jumbo Es una caja De huevos Que te va a costar Más Está alrededor Más o menos De los 15 mil pesos En cambio Si los huevos De nosotros Lo encontramos En una clasificación C Es una canasta De huevos Que costará Menor precio Y está Alrededor de 7 mil A 10 mil pesos En cuanto a La comercialización Es muy importante Este factor Y se dicen Los expertos En la producción Avícola Que Antes de montar Un sistema De producción Hay que tener En cuenta Es la comercialización Es decir En la zona Donde se vaya A montar Hay que hacer Un estudio De mercado Y este estudio De mercado Va principalmente En las características O en En las necesidades De los consumidores De los huevos Es decir Hay que preguntarle Si ellos Quieren un huevo De cáscara dura O si quieren Un huevo De cáscara blanda Si quieren Un huevo Que tenga Una yema Más rojiza O una yema Más amarillenta Entre estas características Y dependiendo De esto Es que vamos a Efectuar Nuestro sistema De producción De esto y